El barco chino Shi Yi Wan concluyó con éxito su visita amistosa a Timor Oriental y dio paso el jueves a la continuación de su recorrido para su próxima visita en Papua, Nueva Guinea. El embajador chino en Timor Oriental Xiao Yang Wu y el personal de la embajada de las instituciones chinas en el extranjero y el ejército de Timor Oriental fueron al puerto para despedirse de la embarcación. Durante la visita de cuatro días, más de 2.000 personas asistieron al barco. Entre ellos, el primer ministro de Timor Oriental, Taur Matan Ruak, el expresidente José Ramos Horta y otras delegaciones de oficiales militares multinacionales. El comandante y mayor general Yu Wenbing, encargado del navío chino, visitó al ministro de Defensa de Timor Oriental, Filomeno Paixiao. El comandante también visitó el Instituto Nacional de Investigación de Defensa y la Universidad de Dili. La visita al país del sudeste asiático se convirtió en la tercera del buque de guerra chino a Timor Oriental. Con información de la oficina en Dili, Timor Oriental, Noticias Xinhua.